¿Por qué leñes estoy haciendo esto? Pues yo qué sé, quiero subir cosas de vez en cuando, así que voy a centrarme. ¿Y por qué estoy hablando de una serie española mala? Pff, yo qué sé, pues porque se han acotado las buenas, el ministro del tiempo no lo van a robar, porque tampoco van a robar los museos de dobles que no estaban nada mal, y porque el mundo suena jodiendo en general, así que... Ay, vamos, Leo, hace unos meses, o no sé, ya no me acuerdo de la percepción del tiempo, me vi Cuerpo Dale, que una película española que, bueno, tiene sus topicazos autónomos que hacen gracia, supongo, depende de cómo se aprovechan, y no estaba del todo mal, así que no me disgusto del todo. Una buena película para ver por la tarde, pero desde luego no para ir al cine. Así que, de repente, a tres... Rager pone la serie de cuerpo de élite, y... Dios mío, si hay una forma de caer más bajo, es esta serie. Normalmente no suelo hacer análisis que no haya completado, porque es injusto, y esta análisis también lo es, pero... Llevo tres capítulos, y... Es quizá la cosa con menos alma que he visto en mucho, mucho tiempo. Y eso que he visto muy buenas cosillas. Aquí intento seguir la tónica del Grupo Especial de Operaciones, pues... De una forma... Basta, porque... Han dejado de lado los chistes de tópicos autonómicos que son... Fácilmente referenciables, son fácilmente... Reconocibles para poder... Seguir un hilo, para tener algo de lo que seguir. De cómo un grupo de ineptos consigue... Formar parte de un grupo de seguridad privada, o digo, secreto. Y aquí, pues... Es... Es aburrido. Los personajes tienen, quizá, el carisma... Poco más carisma que yo. Así que eso no es bueno. No me acuerdo los nombres de los personajes. Salvo de... Ninguno. Ya está. Me acuerdo de Effie, porque es el rico que está aquí. Y el resto de factores son... Aburridos. Salvo Joaquin Reyes. Ese consigue hacer su situación pasable. Y creo que era el ángel que hace del líder de la oposición... Posiblemente. También debo meterme con que hacen chistes políticos. Y... Uff... Aquí solamente canean a uno. Y eso no es justo. Quiero decir, cuando tú haces comedia política... Si tú vas a hacerlo para un gran público... Tú debes dar palos, y no muy duros, un poco a todos. Eso... O haces como los de la oposición política, que son comunistas declarados... Y solo canean a la derecha. Y lo canean a fondo. Y eso... Pues tiene justificación. Pero en una serie donde... Tienes humor y los chistes políticos son... Casi secundarios, pues... El resultado es que es un humor... Que ya nace... No solo viejo... Si no sale sabiendo mal. Sale caducado. Como si ya hubiese visto estos chistes... Chorrocientas veces. Y con los personajes que... Aunque tienen diferencias... No consiguen hacer... Gracias... Gracias... Por ellas. No... Da igual de donde vienen. Da igual que vengan de ser unos boinas verdes. O de ser unos... Policías éticos. O de... Da igual. En la película de... En la película de... En la película de... Fuerzas de élite. Pues... Estaba bien. Estaba bien. Aprovechaban el... No, yo es que soy... Muy, muy catalán. O yo soy muy, muy vasco y tal. Y juegan con los tópicos. Tanto para reafirmarlo. Como hacer que hacía... Volviéndonos del revés. Y con lo cual... Pues tiene un pase. Pero en la serie actual... Pues... Pues... Es quizá lo más aburrido... Y... Que he visto en mucho tiempo. Con chistes... Y tramas... Sudo... Con crítica política. Que... Eso... En siete vidas... Como un chistecillo. Pues te hace la gracia. Basar toda su serie en esos... Temas, pues... Hace... Que... No te haga gracia. A menos de que seas... La típica gente que se dice... Apolítica. Y luego resulta que... Jaja... Que no. Pues... Que... Es... Es nefasto. No consigo ver... El humor... Desde una perspectiva... De... De gustar... Bien a todos. Sino de... Simplemente... Jaja... Yo pienso así... Me río un poco de los míos... Pero los demás... Los pongo de patanes para arriba... Uff... Es... Es complicado... Y yo soy el primero que se hace... Existe... Con... Es la posición que ponen... Que me parece... Una sobrada... Pero... Es que a veces... Es así... Pero no veo... Que sea... Suficiente que distante... Como para hacer una serie... De humor... Así... Sin tener una política... Declarada... Así que... El humor político... Tienes que... Eh... Estar muy... Muy declarado... Y saber hacerlo muy... Muy bien... Y es que esto... Encima ni eso... Hay... Ocurrencias... Sin política... Que sé que estoy... Tomando mucho... Eso... Pero... Trabajando... En el... Todos en el... Con el... Con el... Con el líder de la oposición... Como un personaje recurrente... Es... Como poco... No saber... Aprovechar nada... Así que... Eh... Supongo que... Estoy... Viejo... O... Simplemente... No me gusta la serie... No os la recomiendo... Y no perdáis el tiempo... Como que... Ya estáis perdiendo el tiempo... Usándome rajear de esta serie... Pero... En fin... Que os vaya bien... Ah... Y si queréis... Que haga un análisis un poco más... Explicado... Con ejemplos... De... Como no se hace... Comedia política... Decidmelo en los comentarios... Y miraré de hacerlo... Así que... Eso... Revisad mi Patreon... Que... Si queréis aportar... Pues se agradece bastante... Si... Gracias.